Si tengo talento, mucho talento El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar Tengo talento, mucho talento Comenzamos con Alan Alexis, Banda Banda Cuando yo tenía un año, mi madre me dejó con mi abuela A mi padre lo conocí a los nueve años Pero al parecer no le importé y se fue Pero a mí no me importa, yo tengo a mis papás que son mis abuelos Y es por ello que quiero ponerle todas las ganas Para sacarlos adelante, para cumplir mis sueños Para el cuarto de final me estoy preparando muy duro No se me pasa ni un día sin llegar de mi trabajo y ponerme a enseñar Yo trabajo en construcción, amarrando varillas, formeando, tirando cemento, haciendo de todo Quiero entregarles todo lo que mis papás me dieron a mí Me refiero a mis abuelos, que son como mis padres Desde Houston, Texas, él es Alan Alexis, Banda Banda Ando con la mente blanco, ya me tocaron la sangre Con fuerza me ha vuelto y llanto En daños irremediables Conmigo me hacen redar, les digo un salto que traía un padre Y desde los años santos, porque de la muerte no van a salvarse Soy de la raza del marido, con el niño sigo firme Y en pulga el can, me la paso, con un placer de morirme Traigo a todos mis muchachos, algo bien armado, nunca olviden eso Por cierto, yo soy Gonzalo, mi clave es el once, soy el macho frío Gracias Alexis, ¿qué es lo que? Bien soy yo, muy moderno, mi compadre Muchas gracias, este es mi sueño y creo que esto es un paso muy grande Yo también lo creo, ¿cómo vean a Alexis, compañeros? Ay, no, pues a mí me encanta, se me hace que tu abuelita sí te inspiró ¿Cómo sigue ella, mi abuelita? Ay, es mi más gran inspiración Ella es porque quiero salir adelante, quiero salir de trabajar de la varilla De lo que es la construcción, porque es la verdad bien duro Y mi madre, le mando un besote Ay, qué bonito ¡Me amo, madre! Sigue tan bonito, tan dedicado a tu madrecita, a tu abuelita Y cantaste, precioso, no desafinaste Una nota, me encanta Es de mis favoritos ¿Qué? Ah, pues ahora Hay algunos que vienen, que en la primera etapa le da muy bien Y luego ya como que en esta etapa bajan Tu caso, no es de eso Tú al contrario, te oíste mejor, te felicito Muy bien, muchísimas gracias, te lo agradezco a todo corazón Bien, Alan A ver los amigos de Enigma Norteño Ok, Alan, buenas noches Buenas noches Bueno, en lo personal siento que el corrido Se tiene que transmitir un poco más pra bio Siento que te faltó un poco de transmitirnos eso Este, eso es hacia ti, bueno Y hacia Pepe, con todo respeto Tú que eres tan experto en este tema Este, pensé que eras un poco más duro Y ser aplaudido Está bueno Este, pues ahora sí que agarra lo mejor Agarra lo que te sirva Claro que sí Nos vemos, nos vemos Vas, vas y con su compañera ¿Viste? Gracias Oye, carna, déjame Canal de Enigma Ya saben que si les quiere Pero relájate, chabón Con todo respeto Te pones acá, tranquilo Solo una crítica conceptiva Como te dices de la construcción Se aventura Continuamos con Jasmine Valencia